Realmente se está cumpliendo aquello que hablamos, como en el mes de mayo, que pasada la pandemia, en realidad no hemos pasado la pandemia, estamos en pleno proceso de pandemia, íbamos a tener mucha gente visitándonos con intenciones de radicarse definitivamente en la Villa de Merlo. Actualmente hay casi 60 consultas diarias en nuestra oficina, y esto se multiplica en todas las oficinas inmobiliarias de la Villa de Merlo, intentando alquileres en forma permanente. Muchos de los alquileres que había en forma permanente fueron pasados a alquileres temporarios. En este momento se han volcado mucho la gente que viene a hacer vacaciones en la Villa de Merlo, optan por tener una casa y no estar dentro de las estructuras hoteleras, y eso ha llevado a que muchas casas que estaban destinadas al alquiler permanente hayan pasado a ser alquileres temporarios. Y no podemos cubrir la demanda porque ante 60 pedidos hay dos posibilidades de alquiler, son muy pocas, ¿no? Casas de 3 dormitorios han desaparecido, prácticamente no se encuentran disponibles, casas de dormitorios es difícil encontrar, y la gente ante la desesperación ya no quiere ni siquiera venir a la Villa a mirar y optar por un alquiler, sino que deciden alquilar sin ver las casas ante la desesperación de poderse erradicar. Es bastante difícil, es una situación difícil. Pero acompañado de eso también tenemos una demanda muy importante de inmuebles, gente que está comprando para erradicarse. Nosotros creemos que va a haber un año con muchísima actividad en la construcción, porque efectivamente lo que están comprando son lotes de terreno con la intención de construir su casa, ¿no? Esto creemos que va a ser muy bueno también para la Villa de Merlo porque va a traer aparejado que mucha gente tenga trabajo, sobre todo los que están en el rubro de la construcción, que es una de las industrias más importantes después del turismo que nosotros tenemos, ¿no? Mayoritariamente nosotros estamos recibiendo gente que viene de Cava, gente que viene de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, mucha gente que viene del sur, cansada del frío, de los vientos, de todas estas situaciones tan particulares que se generan del hecho de hacer patria en el sur de la República Argentina, y también gente de la zona de Santa Fe, mucha gente de la zona de Santa Fe, y gente de los alrededores también. O sea, hay gente que también está más allá de pensando en vivir en la Villa de Merlo, invertir en la Villa de Merlo. Si hablamos de alquileres, partimos aproximadamente de los 10.000 pesos una casa con un dormitorio, y podemos llegar a los 35.000, 40.000 pesos cuando estamos hablando de tres dormitorios. básicamente sobre esa escala, y se manejan los valores de alquileres en la Villa de Merlo en forma permanente. Y hoy, por ejemplo, encontrás ofertas desde los 8.000 dólares para comprar un terreno, 8, 10, 12. Sí.